Si conoces a alguien que puede estar viviendo una adicción, quédate que te daré algunos tips en este video. El consumo de drogas suele iniciar en la adolescencia y en los primeros años de la etapa adulta. De hecho, el 90% de las personas que luchan con un trastorno de adicción suelen iniciar el consumo antes de los 18 años. Generalmente es un proceso que inicia con el uso de las sustancias que lleva a un abuso y posteriormente a una adicción. El uso suele iniciar como experimentación o una forma para evadir algunas situaciones o cambiar la personalidad y que posteriormente se vuelve un hábito hasta llegar al abuso. Existe una línea muy delgada entre el abuso y la adicción. Utilizamos el término patología dual cuando existe un trastorno por consumo de sustancias junto con un trastorno mental. Por ejemplo, una persona que puede vivir una adicción con depresión o un trastorno de ansiedad. Generalmente, la patología dual se presenta en el 70% de las personas que presentan una adicción. Por eso es importante la valoración médica apropiada para poder definir el tratamiento adecuado. Punto número uno, infórmate. El poder educarse respecto al tema, romper mitos y creencias respecto al uso de sustancias nos va a ayudar para tomar mejores decisiones. Otra cosa que puedes hacer es convivir más con tu familiar o amigo. Trata de involucrarte en sus actividades del día a día, en sus amistades y poder ofrecerle o invitarlo a actividades que no tengan nada que ver con el uso de sustancias. Es importante también que orientes tu energía a buscar estrategias de afrontamiento ante la situación. Enfócate en el aquí y ahora en el consumo de tu familiar o amigo. No esperes cambios de la noche a la mañana, ya que pueden existir recaídas. Y si existe una, trata de analizar la situación para poder aprender de ella y mejorar a futuro. Acude con profesionales de salud mental. El primer paso es acudir con un médico psiquiatra que pueda orientar el tratamiento y brindarte opciones de centros de ayuda. Existen clínicas certificadas para brindar tratamiento integral en personas que sufren adicciones. Por favor, infórmate y revisa que la clínica o la persona que te está brindando la ayuda sea un profesional. Si te fue útil esta información, compártela. Y también la puedes compartir si sospechas que alguien puede estar viviendo una adicción. Suscríbete a nuestro canal para poder aprender más acerca de diferentes temas de salud. ¡Gracias!